Y hablar mujer, tú traes puñal Y hablar mujer, no me quieres perdonar Ese puñal, lo traigo dentro de mi corazón Y si no sale, ya empezaré de sangra y te dirá adiós Y si tú mujer, me vuelves a despreciar Ya no podrás dejarme de adorar Pues ausente yo, me necesitarás aún más Y con un puñal me podrás sacar de tu corazón Y si yo te pido que regreses Es porque olvidado todo está Y no me digas que tú no vuelves Porque yo sé bien que aún me quieres Porque cuando uno ama a alguien Lo puede esperar un año o cien Y no me digas que tú no vuelves Porque igual que yo estás que te mueres Y hablar mujer, tú traes puñal Y hablar mujer, no me quieres perdonar Ese puñal, lo traigo dentro de mi corazón Y si no sale, ya empezaré de sangra y te dirá adiós Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y si te negas a escucharme yo Te pediría que recuerdes Te pediría que recuerdes todo el tiempo Noche de día que pasábamos juntos En el café si has decidido olvidarme Escúchame Dame, dame, dame una noche más Ya no puedo 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 más No puedo Ya no puedo más 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 Un poquito más Ya no puedo más ¡Gracias! ¡Gracias!